Aquí estamos unidos. Los comerciantes de Bosconia realizaron este jueves una gran jornada de protesta en el municipio, cerrando sus establecimientos comerciales y bloqueando la Ruta del Sol, para demandar de las autoridades locales, regionales y nacionales mejores condiciones de seguridad. Aquí está el comercio unido, demostrando una vez más que aquí no hay ningún tipo político. La protesta se realizó en la zona céntrica de la población, lo que originó un gran trancón en las vías que conectan a la costa con el interior del país. Estamos aquí diciéndole que necesitamos medidas que permitan seguir siendo en Bosconia un renancio de paz. La preocupación de los comerciantes está dada por el alto número de casos delincuenciales que a diario se registran en la población y que los afecta directamente.